Hay muchas cosas de tecnología y salud, ¿no? De todo un poco. Así que estos regalitos son más tecnológicos. Explícanos cuál es el primero. Bueno, tú sabes que para las nuevas mamás están preocupadas con los niños, tienen una fiebrecita. Esto es una buena manera de mantener como un log, como mantener un récord de lo que está pasando con el niño y puedes tomarle la temperatura usando un termómetro inteligente. Lo que hace este termómetro inteligente yo lo puse ahora para ponerlo con la boca, es decir, básicamente acá, vamos a ponerlo acá. O sea, un termómetro como cualquier otro, se pone en la boca. Te voy a decir que voy a tomar la temperatura oral. Él está ahora empezando, dice que te lo pongas en la lengua. Vamos a ver. Ok. O sea, está Ariel tomándose la temperatura. Obviamente para tomar la temperatura tarda un poquito, ¿no? Porque tiene que sentir el calor en la boca, en el cuerpo. Ahí te tomó la temperatura 97.8, que no es fiebre. No es fiebre, está bien. Ahora, lo que me encanta es que le dice a los padres, por ejemplo, en el caso de que tenga fiebre, que si tiene algún síntoma, que lo puede poner acá también, por ejemplo, si le duele el cuerpo, tiene fatiga, tiene tos, puedes guardar esta información. Y después cuando terminas, pues mantiene esta temperatura acá. Y después la puedes compartir con tus amistades, con... O con el médico. Y esto es importante porque hay mucha gente que te dice, el doctor, el paciente llama, no, yo creo que mi hijo tiene fiebre, pero ¿cuánto tiene? Ay, no sé. Bueno, ahí tiene una alternativa. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de hidratación. Ok. Hidratación. Esto es el beso, que es una copa, un vaso inteligente. Ok. Se conecta también con una aplicación y basado en tu edad, tu peso, una serie de factores, te dice la cantidad de agua que tienes que tomar. Eso me encanta. Acá tienes un sensor que se conecta también con tu teléfono y vas sencillamente a tomar agua a través del día y él te va a decir si estás bien hidratado o no o cuándo necesitas tomar agua. Este, por ahora, este es mi favorito, señores, porque el problema más grande que tienen las personas es que no toman agua y se sienten después mareados, algunos se desmayan y es simplemente deshidratación. Ese está buenísimo. ¿Qué más? También para algunas personas que quieren tener, tomarse la presión arterial, que a lo mejor son ya un poco mayores, que necesitan estar monitoreando la presión. Este es el cardio, que es un monitor de presión inteligente, que igual tiene una aplicación, mantiene toda la información. Es la misma historia que se repite, pero básicamente lo hace mucho más fácil y mucho más avanzado. Y este es importante porque el médico le dice, oiga, ¿y su presión en su casa cómo está? Ay, yo no sé. Bueno, pues ahí tiene, electrónicamente va a tener un récord de todas las presiones que se ha tomado, se lo enseña el médico. Y finalmente, a ver, uno más. Vamos a hablar del Happy Fork. El tenedor alegre. Un tenedor inteligente, que lo que hace es que tiene distintos sensores. Doctor, usted sabe que depende con la velocidad que uno coma, puede ser, puede hacer la diferencia. Entonces, el Happy Fork le mantiene la velocidad perfecta para estar ingiriendo los alimentos y también se conecta con una aplicación y te puede ayudar a bajar de peso, a tener mejor salud. Increíble. Oigan, eso está buenísimo porque acuérdense que cuando uno come muy rápido, simplemente come más. Este tenedor te dice la velocidad con la que usted tiene que comer. Tremendo regalo. Muchísimas gracias. Un placer, doctor. Ariel Coro.